Hola que tal gente, yo soy Carlos y esto es Micro Abierto y el día de hoy veremos las noticias de la semana pasada Se anuncian 3 nuevos equipos para la Copa Kame, Sony y Dancer representando al HH Sur Cap Kroos y Jota representando a Supremacía en sí Se anuncian 3 nuevos equipos para la Copa Kame, Sony y Andertan con su equipo de Punch Squad Escúchame Dani, mejor escucha si fluyo, que rompo toda tu cabeza porque solo soy su capullo Escúchame pelotito, que no te coma tu orgullo, porque somos dos pero siempre hay alguien atrás tuyo, negro Voy, mandando ese flow que sí te parte, para que sepa que vengo con el estilo, vengo para alecarte Con este flow de nuevo sabes que tranquilamente voy a matarte, son dos versus dos, te divido en dos partes La Copa Kame está anunciando varias núcleas de diferentes estilos No podemos negar una núclea que sea de la vieja escuela conformada por Adrián, enciclopedia o hasta piezas La línea 16, la liga de batallas escritas, anunció su próxima fecha para el 19 de agosto en la Ciudad de México Con su regreso anunció dos nuevos participantes, son Chota de España Y la leyenda de las batallas, pies La línea 16 acostumbra que los MCs visitantes batallen contra un mexicano Y ya que van a traer el mejor de la vieja escuela, yo creo que batallará contra el mejor de la nueva escuela Que sin duda será AC5 Comenta en la parte de abajo con quién te gustaría ver a piezas batallar en línea 16 Danger versus Proof, la línea 16 va con todo Anunció esta batalla el día de ayer Los dos mexicanos, los dos bestias en batallas escritas Ninguno de los dos ha perdido en batallas escritas Será una batalla que pasará a la historia En lo personal en esta batalla yo no tengo favoritos Ya que las dos son unas grandes bestias en las batallas escritas Y cualquiera de los dos podría ganar Pero sin duda será un gran espectáculo Comenta en la parte de abajo quién crees que ganaría en esta batalla Si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscribirte Para que te sigan llegando nuevos videos de este mundo que es el rap No olvides que el próximo domingo se sube el segundo Throw My Like en este canal de Adrián Salgué Comparte el video con tus panas, clica, crew, pandillas o como le digan en tu país Y recuerden, si tu vida es un freestyle asegúrate que tu futuro sea un punchline Esto sería todo, hasta la próxima Bye Bye Anya No 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 Gracias por ver el video.